A este minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del 11M han asistido vecinos y vecinas, trabajadores municipales, además de portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, como son los de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Andalucista, miembros todos de la Corporación Municipal y a la cabeza el alcalde Juan Manuel Valle, que ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y sus familiares trasladando un mensaje claro de no violencia y en contra del terrorismo, sea el que sea. En nombre de la Corporación Municipal agradeceros que mantengamos este minuto de silencio, atendiendo el llamamiento que se ha hecho de la Federación Española de Municipios y Provincias, para recordar los tristes hechos que tuvieron lugar hace 15 años, en los que como consecuencia de un brutal atentado terrorista por parte del yihadismo en España, no conoció hasta entonces ese fenómeno, pues se llevó la vida de casi 200 personas de nuestro país y otras tantas que quedaron heridas gravemente y que desde luego marcó para siempre un antes y un después en la lucha antiterrorista y un fenómeno que luego por desgracia se ha ido conociendo con dimensiones muy similares en todo el mundo. Así que en memoria de todas esas personas fallecía y con un mensaje claro de no violencia y en contra del terrorismo, sea el que sea, vamos a guardar un minuto de silencio.